El problema es que sos una diosa Vos sos una diosa Y yo soy un simple mortal ¿Cómo puede funcionar un amor así? Vos sos una divinidad y yo un ser humano De tres millones Dana, a mí me encantaría Ser un caballero Que va montado en su unicornio Con su espada invencible Y con sus valores irrevocables Enfrentando el fuego de los dragones Pero no, no soy esto Soy un pobre tipo que todos los días Se toma el suste para ir a trabajar Y que a veces el suste está tan lleno Que llega tarde Y por llegar tarde Pierde el presentismo Y por perder el presentismo No puede ir a comer afuera en todo el mes ¿Entendés, Lala? No soy un caballero Y vos lo supiste desde el primer momento Lo supiste desde el primer momento Y sin embargo Seguiste adelante Te aprovechaste de mi humana debilidad Y me encerraste en esta imposible comedia Claro, por un tiempo estuvo bien Yo te entregaba mi amor Y vos me correspondías con tu brillo De que cada vez que me hablaban de vos Cada vez que me decían que vos eras imposible Que jamás te iba a poder alcanzar Yo lo único que hacía era remontarme Aquella vez que te conocí por primera vez ¿Te acordás? Estabas hermosa Sin decir una palabra con tus amigas Me miraste Y me sonreíste Sin decir una palabra Yo ya estaba preso de tu estrella Pero el tiempo fue pasando, Lala Y yo que me sentía como si estuviese en el paraíso Y yo solamente me lo pude imaginar el paraíso Vos lo conocés Dentro mío Poco a poco Comencé a sentir Un sentimiento extraño Humillación Comencé a sentirme despreciado Sobre mi pecho Sobre mi alma Sobre cada centímetro de mi cuerpo Comencé a sentir el desprecio Y siento como cada vez que pasa el tiempo Ese peso que llevo sobre mis hombros Se agilanta cada vez más Y ya, ya es insoportable, Lala Me entristeciste el alma La misma que una vez salvaste las tinieblas Hoy estás un niño De la más triste de las oscuridades Y ya es insoportable, Lala De la más triste de las diarias Y ya es insoportable La más trampa de las dos De la más triste de las dos Gana, todo vuelve a depender de vos Como aquella vez, ¿te acordás? Todo vuelve a depender de vos, Gana Yo no tengo ni la fuerza, ni la magia, ni los poderes Pero vos, vos podés hacer que este amor vuelva a florecer Por favor, Gana, por favor Me sacrifico ante vos Te entrego mi amor, solamente para que no dejes que se muera El espíritu que queda flotando en el aire Cuyo espíritu me atormenta Héctor, guerrero trollano Imbatible, inmaculado Pero lo pude herir y vencer En una pronta guerra Pude penetrar mi daga en su cuello Pude con mi espada cortarme los talones Antes que él pudiera destruir los míos Sin embargo se ha llevado el alma de mi querido primo patroclo Por los neutros despliego mis alas Como pieza de rompecabezas que quisiera yo encajar En esta arena rasposa Son los sueños del ángel Cuchatosa mi pradería pudiera enfrentar Pero somos iguales Yo soy un cuerpo en la tierra Mientras vos Vos sos un espíritu que vuela por el aire Las alas de tu águila En mis brazos desplegaban por el sostén de los callos Busco en estas palabras reincorporarme Pero se desarma desde el dolor Mis extremidades Vueltas y vueltas das por esta mi dardámica tierra Sabiendo que ya mis piernas están rotas por la soga Y mi cabeza se rompió por tu última lanza Son los sueños de los dioses Cuchas imágenes a mi mente vienen A invadirme Venida Mi cuello cortado no está de todo dañado Voy a propósito Porque un guerrero tan heroico como vos Poco podría fallar Mi mente da por sentado Este fue un sueño tuyo Quedaste en eternidad Matando ante la vista del pueblo más rico en cultura y valores A su príncipe ¿Me escuchás? ¿O es el vacío de esta condena que tus oídos Suntapan? Sé que a mi pueblo les va a ser Un pueblo que era familia Desde los esclavos hasta mi hermano Alejandro Decidió su atropecho después de secar adelante Y la justificación de una guerra que tarde o temprano va a venir a esta playa Su enamoramiento fue el cristal para cortar la espera de años Y por qué sin embargo Sabiendo las consecuencias Decidimos apoyarlo Y soportar esto Lo podríamos haber devuelto a la hermana del Dios Castigar a mi hermano y atrasar la guerra a su nueva espusa Que somos todos hijos de triados Quien desde su adolescencia No descansó su meta Su gran objetivo de que el millón sea la más grande de todas las naciones No desde la esclavitud y el sometimiento Sino desde la ética y la organización Para eso todos debíamos ser hermanos Compartir la misma sangre y entrarla con los efectos lo menos posible Fue Alejandro Que no soportó la tentación y buscó afuera de las murallas Incluso hasta solicitud En una asamblea de dioses La muchacha más bella Es tentación tan exasperante, ¿no? Podría ser que todos nosotros realmente quisiéramos En el fondo que Elena sea parte de esta sociedad Porque la deseamos de la misma forma O podríamos juzgarlo Si con Elena en la ciudad todos los hombres Tendríamos la posibilidad de acercarnos a ella De verlas Hasta de respirar su mismo aire ¿Será ese el impulso de la batalla? ¿Criar por un ser humano así como vos te invalidizaste? Porque yo me quedé con la vida de uno de los tuyos ¡Venida! Que los círculos no te dejen sordo ante mis plegarias ¡Venida! 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 Ya veo, ya veo, no vas a mover ni un dedo por nuestro amor, ¿no? No te interesan todos esos momentos que compartimos, preferís sepultarlo todo en este silencio. Lala, yo vivo haciendo sacrificios por vos y vos no sos capaz de un gesto, de un encanto, de una palabra que vuelva a revivirme. ¿Sabés qué? Esto no es tu culpa. Vos no tenés la culpa de que yo no esté a tu nivel. Vos sos una diosa, yo soy un ser humano. Yo soy el que tiene que subir al lado tuyo, Lala. Yo tengo que ser ese caballero. Lala, Lala, si yo dejara de insistir por este amor, es porque no habría de merecerte. Pero yo puedo merecerte, ¿lo vas a ver? Yo puedo merecerte. Yo voy a ser ese caballero y vas a ver que juntos, cuando venza mis debilidades como humano, vamos a poder demostrarle al destino y al mundo entero que lo nuestro puede funcionar. Vas a ver, Lala. Yo a partir de ahora me voy a voltear y no voy a volver a verte nunca más. Vas a ver que van a pasar horas. Días, e incluso años, sin que yo vuelva a girar la cabeza y verte. De esta manera vas a poder ver que pude colocarme a la par tuya, porque vencí mis debilidades como humano. Vas a ver, Lala. Vas a ver. ¡Gracias! 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 desde el alma que pares tus caballos y me dejes morir tranquilo o a golpes si así lo deseas y la cólera conmigo deseas quitar más prefiero quedar arrojado de la nada si no y ser devorado por el paso del tiempo a estar deteriorándome como para formar parte del tesoro de los vaqueos así como alma que soy ahora no puedo partir de que hasta ahora hace un rato fue parte de mi ser el honor sigue intacto se va tapando de hierbas manchando de ramas y porquería del suelo recuerdo todas las arenas donde virtuosos ejes se vieron envueltos en batallas en una especie de condena ¡Venida! si no me escuchas no es parte de un plan donde tu intención es a seguirme haciendo sufrir no haces adrede querés que vea los restos de todos tus compatriotas que tuve que deshacer porque ellos vinieron a llevarse a mi familia voy a seguir hablándote me voy a callar esta palabra es la única arma que tengo ahora es contra vos como es ácida es lógico que quieras que mi espada se raspe con todas las porterías que hay capaz de humillarme ¡Basame de una vez por favor! te lo pido yo pensé que él eras vos como lo habías diferenciado debajo de su armadura con misión lógica injusta perdí algo de mi dignidad matando a un hilo pero el furor de la guerra es el furor deberías entenderlo y no odiarlo ahora que le quedará mi continente un hombre sin enemigos es lo mismo que la vida sin la muerte no tiene sentido comenzarla así no hay un fin con límite no tiene sentido esta sobra de balanza si de los dos platos no hay otra persona de tu peso capaz de ponerte frente a tu cara y de elevar al máximo lo mejor que tenemos los seres humanos es el instinto de competencia sobrevivir para ser mejor construirnos tu propia cara yendo a la del otro usando los despejos para dejar de desconocer los límites y aumentar las habilidades de uno eso somos y ácida por un reflejo del otro si estás dando vueltas es porque sabes que también moriste desde el momento en que decidiste atarme las pijas de tu coche lamentablemente el rey queriendo sumar a alguien más a mi balance y esto terminó besándome más elevándome hacia los meriseos donde finalmente se casará con Elena porque ella es la causa de todo si ambos peleamos desde el principio por esta tierra no fue por la gloria ni por el poder fue por el amor el amor a la belleza que tiene esta mujer que enconteció dos reinos distintos y vos ganaste y es tuya podés reclamarla en esta tierra y en cualquiera a la que viajes ahora entiendo por qué las vueltas no decías que haya elevación mía que no me querés cruzar en los campos heliseos no querés volver a creer nunca más conmigo será que tu victoria está en vencer mi alma además de mi cuerpo y por eso querés que se pudra mi cuerpo antes de que me hagan la ceremonia no lejos quedar como el héroe y hacer las hagas de devolver el cuerpo al castillo de mi padre pero te advierte una cosa mi cuerpo duele pero no se deteriora con el paso de los días de las puestas del sol acuérdate que Febo es el protector de mi alma y que su medicina impide que mi cuerpo para que estoy con hoy termine degradándose para que ella sea la humana que sea la humana y que sea la humana ¿Verdad? ¿Verdad? No puedes ver. Y ahora, un hombre común no puede alcanzarte, porque vos estás en otro plano de esta dimensión. De alguna forma, conseguiste la forma de deshacerte de tu sombra. Y ahora sos feliz en algún lugar que desconozco, y como no lo conozco, no puedo ir a buscarte. Trato de comprenderte, y ahora lo juro, lo juro, trato de meter en mi cabeza tanta desidia, a ver si puedo no morir en este desierto que me hace fallecer de sed. ¡No vas a decirme nada! ¡No vas a decirme nada! Claro, el problema es que vos lo disfrutás. A vos te encanta esto, porque vos te alimentás de mí. Eso era lo que me decían, eso me decían, que me ibas a sacar el amor que...